¿Te haces cuenta que es como cuando haces la hack? ¿Te has usado la hack? ¿Te haces cuenta que es así? El hack. ¿No has usado el hack squad? Cuando se... La máquina que te paras y que te hace así. ¿No tiene la hack squad? ¿Cómo? ¿Qué te pones aquí? ¿No tiene la hack? ¿No? 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 ¿No?